Incluso a la dirigente nuestra le fueron a tirar piedras a su casa de la misma policía. Pero esa mujer está guapa, ya agarró la piedra, la volvió a montar en su carro, fue a la policía, se la tiró al destacamento policial y dijo, vuélvanse a meter conmigo, que ustedes vengan a Ramf y vienen porque vienen. Y así mismo fue, y ese fue el comportamiento de toda la gente ahí. La prensa fue muy condescendiente con nosotros y fue una experiencia maravillosa. Por eso, la síndica o la alcaldesa metió la pata saliendo a incurrir en una acción dictatorial, porque estamos claros, allá critican a Trujillo, pero le encanta emular las acciones dictatoriales o autocráticas de las dictaduras de todos los regímenes de fuerza. Y como le dije yo, señores, el artículo 46 de nuestra constitución nos da acceso, nos da el derecho al libre tránsito por todo el país. Entonces, lo que haga una alcaldesa y tres o cuatro regidores no tiene ninguna importancia. Yo voy a seguir yendo, ellos no pueden hacer absolutamente nada, ni me van a asustar a mí con esas cuatro personas, cinco figuras ahí, que, como le digo, fue más bien para buscar promocionarse, porque la alcaldesa ha tenido una gestión pésimamente mala allá en Salcedo. Y no lo digo yo, lo dicen todos los salcedenses. Entonces, incluso tiene una hermana que está ganando 25 mil pesos que vive aquí en los Estados Unidos. O sea, es parte de la delincuencia que existe en la República Dominicana. Lo que se equivocó, porque, señores, son cuatro mil y pico de curules en el país. El candidato presidencial no puede estar al tanto de todo. Ahora, si hay una candidatura a síndico, al alcalde, al cual yo voy a ponerle caso especial, es para destituir a esta alcaldesa, porque el próximo alcalde se llama Jorge Eliu Mirabal. Ese sí es la familia. Y yo voy a mover cielo y tierra para que Jorge Eliu Mirabal sea el próximo alcalde de Salcedo. Y así me voy a tener que preocupar por la delincuente ahí en la alcaldía de Salcedo. Incluso la dirigente nuestra le fueron a tirar piedras a su casa, de la misma policía. Pero esa mujer está guapa, ella agarró la piedra, la volvió a montar en su carro, fue a la policía, se la tiró al destacamento policial y dijo, Vuelvanse a meter conmigo, que ustedes vengan, Ramfi viene porque viene. Y así mismo fue, y ese fue el comportamiento de toda la gente ahí. La prensa fue muy condescendiente con nosotros y fue una experiencia maravillosa. La síndica o la alcaldesa metió la pata saliendo a incurrir en una acción dictatorial, porque estamos claros, allá critican a Trujillo, pero le encanta emular las acciones dictatoriales o autocráticas de las dictaduras de todos los regímenes de fuerza. Y como le dije yo, señores, el artículo 46 de nuestra Constitución nos da acceso, nos da el derecho al libre tránsito por todo el país. Entonces lo que haga una alcaldesa y tres o cuatro regidores no tiene ninguna importancia. Yo voy a seguir yendo, ellos no pueden hacer absolutamente nada, ni me van a asustar a mí con esas cuatro personas, cinco figuras ahí, que como les digo, fue más bien para buscar promocionarse, porque la alcaldesa ha tenido una gestión pésimamente mala allá en Salcedo. Y no lo digo yo, lo dicen todos los salcedenses. Entonces, incluso tiene una hermana que está ganando 25 mil pesos que vive aquí en los Estados Unidos. O sea, es parte de la delincuencia que existe en la República Dominicana. Lo que se equivocó, porque, señores, son cuatro mil y pico de curules en el país. El candidato presidencial no puede estar al tanto de todas. Ahora, si hay una candidatura a síndico al alcalde, al cual yo voy a ponerle caso especial, es para destituir a esta alcaldesa, porque el próximo alcalde se llama Jorge Eliu Mirabal. Eso sí es la familia. Y yo voy a mover cielo y tierra para que Jorge Eliu Mirabal sea el próximo alcalde de Salcedo. Y así no tenemos que preocupar con la delincuente ahí en la alcaldía de Salcedo.